Con la venida de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. Nuestro país se encuentra posicionado como el principal productor de limón en el mundo, con el 13% de la producción mundial, seguido por la India con el 12%, Irán con el 9%, así como Argentina y Estados Unidos con el 8%. En el campo mexicano se destacan dos variedades de este producto, el limón mexicano con semilla y el limón persa sin semilla, las cuales en conjunto suman una producción anual superior a los 2.132.900 toneladas. El valor de la producción rebasa los 6.300 millones de pesos. Esta producción da beneficio socioeconómico a productores, asesores técnicos, jornaleros, empacadores, industriales y comerciales. Más del 80% de la producción se concentra en cinco estados, siendo estos Veracruz, Colima, Michoacán, Oaxaca y Yucatán. En específico, la producción de limón persa en nuestro país se concentra en Veracruz, con un 66% de la superficie sembrada y en Tabasco con un 19%, sumando así un total del 75%. Gracias a las condiciones climáticas que se encuentran en las diferentes regiones del país, es que el limón se puede cosechar durante todo el año, en las cuales encontramos mínimos en temporadas invernal de noviembre a marzo y máximos de mayo a septiembre. El limón mexicano y persa, además de desarrollarse cada uno en regiones delimitadas, tienen mercados diferenciados, ya que el primero se designa al mercado nacional, y ya el segundo tiene como destino principal la exportación. Sin embargo, ha venido incrementando su participación en el consumo nacional, además de complementar el abasto nacional en épocas de baja producción de limón mexicano. La eliminación del arancel a la importación de limón persa, genera grandes estragos al campo mexicano, ya que permitirá que productores de otros países importen a nuestra nación su producción, hecho que afectará el precio de venta. Con los productores nacionales, se verían obligados a reducir de forma drástica sus precios de venta, disminuyendo así sus ganancias. Lo anterior fomentará que cada año se tenga que sembrar menos hectáreas, ya que los costos de producción serían rebasados por las ganancias generadas, con lo que no sólo se verían afectados los productores, sino también los jornaleros, ya que se tendría que reducir la contratación de los mismos. Es por esto que consideramos pertinente la propuesta formulada por nuestro compañero el diputado Genaro Ruiz, ya que al volver a establecer el arancel del 20% a la importación de limón persa, se protegerá al campo mexicano, a los productores y a los miles de empleos que se crean, gracias a la producción de este cítrico. Compañeras y compañeros legisladores, es importante que defendamos al campo mexicano. No debemos afectar a los productores nacionales, y menos cuando la producción de limón se encuentra estable. Por tal motivo, el grupo parlamentario del PRI se pronunciará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente. Muy buenas tardes y gracias por su atención. Gracias.